Tu negro caribeño poniendo la bachata en alto Hay personas que dicen que soy un lloró Son personas inocentes que no saben la ley del amor Que se vale reír, llorar, sufrir, perdonar y ser amado Que tire la primera piedra que nunca ha llorado Lloro porque las lágrimas son del hombre Amigo mío si usted no ha llorado no se ha enamorado Que tire la primera piedra el hombre que no ha llorado por una mujer Que tire la primera piedra el hombre que no ha sufrido por una mujer Yo sufrí, no lo niego, quiero ser del mundo entero Que por esa mujer me muero Amateostri, tu negro caribeño JJ, llegó el negro Eso es para aquellos hombres que se la laven macho Y tú lo ves a las tres de la mañana con el pañuelo en la mano Para llorar no existe profesión No existe una carrera en la UAS si hay amor Chiripero, abogado, ingeniero, albañil, hasta millonario Que tire la primera piedra el hombre que no ha llorado por una mujer Que tire la primera piedra el hombre que no ha llorado por una mujer Que tire la primera piedra el hombre que no ha llorado por una mujer Yo sufrí y no lo niego Que lo se ve el mundo entero Que por esa mujer me muero Que por esa mujer me muero Mr. Monchi Dile a Vitor Promotion pa' meta mano Pa' recoger Música